Hola amigos del canal de Lormolécula Oficial, estamos aquí en Palacio, en el Salón Tesorería, estamos aquí con mi colega, le vamos a pedir que se identifique para nosotros, acaba de hacer una pregunta en las conferencias mayaneras. Sí, soy Guadalupe Lizárraga, periodista independiente de Los Ángeles Press, de Los Ángeles, California. Platícanos, ahorita le acabas de hacer una pregunta al presidente sobre el tema Walla, sobre la censura que se ha dado, platícale al auditorio cuál es la problemática que vives, compañera. Sí, bueno, desde hace cinco años estoy realizando una investigación en la que revelo la falsedad del caso Wallas, las torturas que han tenido los inculpados para que se incriminen por un secuestro y un homicidio que no sucedió, que es el de Hugo Alberto Wallas Miranda, que tiene triple identidad, que fue lo que revelé, tres actas de nacimiento, tres CURP registrado ante Hacienda, activa, cuando se supone que fue asesinado en 2005. Entonces, esos CURP, por ejemplo, dos de ellos están sacados en 2010, es decir, son rastros de vida, indicios de vida de Hugo Alberto Wallas Miranda. Estuve revelando quién es su padre biológico, porque Isabel Miranda en televisión decía que es hijo biológico de Enrique Wallas, lo cual es falso. Ayer presentamos una conferencia de prensa en el Senado de la República con la senadora Néstora Salgado, acompañadas del padre biológico y de David Bertet, que es activista de derechos humanos de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad. Esto es para ya terminar las mentiras de Isabel Miranda. Por este trabajo, estos cinco años de investigación, he sido amenazada, intimidada, dos intentos de secuestro. La diputada María de Los Ángeles Huerta del Río, diputada de Morena, me amenazó también, intimidó en las redes sociales a mi hija. Esto para que me callara, que no mencionara el nombre de Isabel Miranda ni el de su hijo en un foro sobre fabricación de culpables en la Cámara de Diputados que realizamos en noviembre de 2018. Esa es la situación, cuando vine aquí a denunciarlo ante la conferencia de prensa con el presidente, sobre todo por las agresiones recibidas de Isabel Miranda y de la diputada, esa primera pregunta fue la que se cortó del video que sube Notimex. Entonces, para mí ha sido una censura porque, además, a mí se me corta la pregunta, pero Notimex, al siguiente día, yo estuve un viernes, el martes, Notimex le da la voz a Isabel Miranda. Es decir, Notimex saca una entrevista en todo el país que se va distribuyendo a través de la agencia del Estado, dándole la voz a ella, censurando mi denuncia, mi primera pregunta. Es por eso que hoy reitere la pregunta al presidente sobre la censura de Notimex, sobre las violaciones de derechos laborales a los corresponsales que también están denunciados en el Senado, porque aquí en el Ejecutivo no se nos está tomando en cuenta. El presidente, la respuesta fue que San Juana Martínez es una excelente periodista, pero ese no es mi punto, ese no es mi cuestionamiento. Mi cuestionamiento fue que se cortó esa pregunta en un momento clave y que se pone en riesgo mi vida porque estoy amenazada por ellos. De hecho, estoy en el mecanismo de protección y si no se le da visibilidad a mi investigación, la seriedad a mi investigación, lo que se requiere, pues mi vida también corre riesgo. Es correcto. Hoy vimos que llegaste muy temprano y efectivamente me llamó la atención que llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y se estacionaron, pero vi que habías llegado tú. ¿A eso se debe? ¿Tienes ya seguridad? Sí, son seis escoltas que están trabajando por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México, pero la gestión la hace la Secretaría de Gobernación. Por otra parte, sí, a mí, le digo al público también, la directora de Notimex escribió un artículo en donde me criticaba que yo soy miembro del Estado Mayor Presidencial y que no soy periodista. Bueno, el público lo sabe, sabe de nuestra trayectoria, sabe de nuestra cédula profesional. En fin, la directora dice, presidente, que es un excelente periodista, sí, pero siento que hay ahí un sesgo, no sé qué esté pasando. Sí, bueno, él le llama mentalidad autoritaria, que todavía son parte del viejo régimen y que todavía no terminan de adaptarse para este nuevo régimen más liberal y de respeto a las libertades fundamentales. Sí, escuché lo de las críticas que les hace a ustedes como youtuber, pero quiero hacer un reconocimiento aquí a Lord Molecula porque ese día que nos censuraron en la conferencia de prensa, porque sí es una censura, aunque el presidente no la reconozca como tal, aquí hubo dos personas, dos youtubers solamente que rescataron ese video, que fue Sandy Aguilera y Lord Molecula. A través de este video que tú recuperaste, nosotros pudimos también decir lo que estaba sucediendo. Así es que, periodismo, ¿de qué periodismo hablamos? Sí, ella es muy buena periodista, pero dentro de la estructura del gobierno está tomando decisiones que no son las más adecuadas, las más apropiadas y que además no le ayudan al presidente. Así es, y máxime que es una agencia nacional, es la agencia oficial de la actual administración. Sí, hay una, al no seguir las instrucciones del presidente, pues hay una contradicción. Por una parte el presidente dice, se van a respetar las libertades, se va a respetar la libertad de expresión, pero por otra parte encontramos violaciones a los derechos laborales de corresponsales en el extranjero, en corridos, además en diferentes plazas, encontramos censura, encontramos una actitud déspota, una actitud déspota por parte de Notimex para los que no son, además periodistas formales como ella quisiera que todos fueran, entonces, pues es cuestionable. Muy cuestionable. Bueno, pues algo más que quisieras agregar para nuestros televidentes. Muchas gracias por la audiencia, por el espacio, Lord, muchas gracias y adelante. Pues muchas gracias, aquí estamos con Guadalupe y le deseamos éxito y que todo salga bien en tu investigación, que la verdad es muy, muy profunda y muy buena porque nos das claridad y con la ética, que es mostrar la verdad a la ciudadanía, es lo más importante. Gracias, gracias Lord.